El trágico accidente deja dos personas afallecidas en sector de Porongo, en Cauquenes. En horas de la noche de este viernes, un accidente de tránsito cobró la vida de dos personas y dejó un tercero gravemente herido. Se habría tratado de un choque protagonizado por un vehículo menor, el que impactó con un poste del alumbrado público y un taller mecánico en la avenida Luis Manríquez a la salida del sector Porongo. Las víctimas fatales serían el conductor del vehículo y el copiloto, decesos que fueron constatados en el lugar por personal de SAMU. Por su parte, un tercer ocupante que iba en la parte posterior del móvil resultó gravemente herido, siendo trasladado al hospital base de Cauquenes, en donde se encuentra estable. El personal bombero se desplazó a la parte poniente de la ciudad. Tuvimos un accidente, en la cual un vehículo chocó con un poste, así que se entregó, se contrató por bombero que había fallecido, personal de salud. Y se rescató a la otra persona, siendo trasladada al hospital. Según informó el Ministerio Público, en el lugar se constituyó el fiscal subrogante José Manuel Varela, quien encargó a la CIA de Carabineros las indagatorias correspondientes para, entre otras cosas, determinar las reales causas del hecho, aunque preliminarmente el exceso de velocidad habría sido uno de los detonantes. Hace un accidente vehicular, más bien un vehículo, colisionó un pedido mecánico y un poste. El día de hoy a las 20 horas, aproximadamente, el conductor y el acompañante han fallecido, según contato al SAMU. La tercera persona que iba atrás está grave, pero está dentro de su gravedad, en el hospital de Cauquenes. Se efectuaron las primeras diligencias por el personal de la cuarta comisaría. Mi fiscalía representa a mi persona. José Varela Poblete construyó el lugar y estamos a la espera de que llegue la CIA para que nos dé la causa basal probable del accidente, que hasta el momento sería un exceso de velocidad. Hasta el momento a la espera de cualquier otro accidente que nos aporte la CIA. Eso es lo que nos puedo informar por el momento. Hasta el lugar del accidente concurrieron unidades de emergencia de la comuna, rescatistas de bomberos, carabineros y ambulancias del SAMU y del SAR de Cauquenes. ¡Suscríbete al canal!